¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se habla de Bruno No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiempes al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno Él dijo mi pese moriría Y Bruno No se habla de Bruno Él dijo serás panzón Y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo Y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye María no va a llegar Él dio en mí un amor Imposible pactado al fin Enlazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Si sobre la ropa oye A la mesa Por eso mi yo no se les he puesto Puedo quien quiera T since una desayunada Casi elevó Y os quiero que sí No se habla de Bruno Pero lo hice Lo sé qué Yo no puedo oír Casi lo puedo oír Yo no voy a imaginar Por eso elido saldrá Casi lo ней Lo siento No hay que hablar sobre Bruno No debo nunca hablar de Bruno